Al criminal, al criminal va Al criminal, al criminal va Capital Salsera Padre nuestro que estás en los cielos, amén Canto a todos los santos Y vengo con mi hermanito, ven y luego Sí señor Sí, sí, yo llame a todos mis santos vuelos Pero que yo llame a todos mis santos vuelos Al chango, o chumio, o patala La tierra potencia, y yema ya Que rico Ay que contento me siento hoy Ay que estoy cantando con mi pala Y rumba, o patala Y rumba, o patala Dale, 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 sin apurosir Que vas a triunfar, ven y luego Y rumba, o patala Y rumba, o patala Y rumba, o patala Al doctor de la percusión Ven y, ven y, ven y Ven y luego Dúrga, o patala Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Talento latino, Salamanca, Guanajuato.